¿Qué ha pasado con el cemento, el café, la harina de maíz que producen empresas del Estado y que ahora brillan por su ausencia, inquietudes también, del pueblo venezolano? PLMC07, porque eso espera la última hora para poder a producir las empresas socialistas, para poder a producir las empresas socialistas. Algunos comentarios, algunas denuncias, diputados, ¿qué respuesta se le da? En el caso de las empresas de cemento, las empresas cementeras que inicialmente eran de propiedad de capitalistas nacionales, pasaron a ser empresas de empresas multinacionales y no volvieron a realizar nunca más una inversión y una actualización tecnológica de los procesos productivos. Bueno, como dicen, ahí está, te dejaron las empresas, cuando el Estado comienza y asume, desde luego que ahí comienza el problema, ya esas empresas están, sus procesos desgastados, tienen problemas en el Táchira yuna, en las cementos Táchira, tienen problemas técnicos, problemas tecnológicos, y los otros se fueron y se desentendieron. Hay que iniciar todo un proceso de actualización, de mejoramiento de las tecnologías productivas. En el caso de empresas, muchas empresas, el empresario capitalista, miren, en 1998, cuando los empresarios se dieron cuenta que avanzaba vertiginosamente el presidente Chávez, se inició un proceso de desinversión, no comenzaron a invertir en las empresas. Aquí en el sector industrial venezolano, cuando se aplicó la política neoliberal de apertura económica, todo el sector industrial venezolano fue desguarecido, fue todo desarticulado, porque qué era el neoliberalismo, qué es, abren las puertas, vienen todos los productos de los países industrializados y las empresas nacionales debían competir con ellas. ¿Y qué competencia? Imposible. Imposible. Las quebraron, muchas empresas nuestras se fueron hacia Colombia. Entonces, eso hay que decirlo. Entonces, cuando llega la revolución, ¿qué comienza? El rescate, porque se fueron de muchas de esas empresas. Bueno, el esfuerzo para ahora, para nosotros es doble y triple en un momento como este. Bueno, este es el momento, este es el momento de comenzar a activar de manera eficiente y eficaz todas esas unidades de producción, todas las industriales, las manufactureras, las agrícolas, la unidad de producción agrícola, la de prestación de servicios, la de distribución, la de comercialización, todas. Hay que comenzar a impulsar.